Los funcionarios de justicia aplazan la huelga indefinida que mantenían desde hace mes y medio. Van a esperar hasta que se constituya el nuevo gobierno, que salga de las elecciones generales, para seguir reclamando mejoras salariales y laborales. Avisan de que el conflicto continúa y han convocado dos jornadas de huelga para los días 11 y 20 de julio.